El Franco del 2001 era un pibe de un barrio popular de la ciudad, de la Villa 31, que tenía 19 años, que trabajaba de mensajero y que, como todo en esa época, vivía el día a día. Y en el 2001, me sumo, junio del 2001, me sumo al sindicato de mensajeros y cadete, CIMECA, que tuvo un rol protagonista, digamos, en las luchas callejeras con la policía en la jornada del 19 y 20. Mirá, la manera en que yo me sumo al sindicato es un poco el espíritu del 19 y 20, porque yo me sumo en una movilización que estaba luchando por el acceso al microcentro porteño, que en esa época el jefe de gobierno era Aníbal Ibarra, y había prohibido el acceso a los motociclistas. Entonces, en una asamblea, en mi lugar de trabajo, donde me eligen delegado, yo participo de esa movilización del sindicato, y en esa movilización una camioneta nos enviste a la primera fila que estábamos en la movilización. Yo, a raíz de ese choque, esa embestida, termino en el Hospital Argerich, y en el Hospital Argerich, cuando ya estaba mejor, en mis mejores condiciones, podía pararme y todo eso, viene un montón de motociclistas cortando la avenida Almirante Bron, y me reciben los compañeros. Y cuando me reciben, uno de los compañeros dice, bueno, el compañero Franco está bien, y le queremos contar al compañero Franco que hemos ganado la lucha en contra de los pilotes, que era esa manera de prohibición de entrar al microcentro para los motociclistas. Entonces, yo me di cuenta enseguida que ese era mi lugar, que era la lucha y era la solidaridad. Y es el espíritu del 20, las jornadas del 20 y del 19 tienen eso, en un espíritu donde todo el pueblo estaba en la calle y todo el pueblo era solidario con el otro que estaba al lado, que quizás no lo conocía o lo conocía poco, o se encontraba en la marcha o en una movilización, y era eso, era pura solidaridad y pura lucha. Y bueno, eso es el espíritu del 20 que yo siempre pregoro y cuento, porque es así como fueron jornadas muy extensas, muy largas, y no solo siguieron el 20, sino siguió el 21, sino siguió el 28, sino siguieron otras jornadas de lucha en nuestra ciudad y en todo el país. Y el nosotros en ese momento era estar en la calle con los que más necesitaban, que éramos nosotros mismos esos que más necesitábamos. Y era unirse y estar hombro con hombro con otros que estaba pasando la misma situación, desde aquellos abuelos que habían perdido todos los ahorros de su vida y como aquellos desocupados y aquellos pibes que estaban precarizados. Nosotros entendemos que ese era el nosotros, porque era estar con el otro y sentir que aquellos de clase media que estaban de las asambleas barriales, de los barrios del centro de la ciudad, con aquellos desocupados. Y ese momento era un momento de ebullición donde todos éramos iguales y todos estábamos reclamando en la calle hermanados en una lucha que era básicamente decirle no al fondo, no al neoliberalismo, y basta, digamos, de represión. Ese nosotros quedó inconcluso, de alguna manera. Quedó inconcluso por montones de cuestiones que cada uno y el movimiento popular y los movimientos populares tendríamos que llamarnos a una reflexión y hasta una autocrítica si es necesario. Pero creo que el nosotros de la actualidad sigue manteniendo ese espíritu de solidaridad y lucha. Y a eso hay que sumarle organización. Hoy hay el doble de organizaciones que hay en el 2001. Entonces, esa organización tiene que estar dispuesta a seguir siendo solidaria y a seguir luchando por un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.